Hola montañeros, buenas tardes, bienvenidos un día más a este, mi canal de YouTube mi nombre es Esther, para todos los que no me conozcáis, bienvenidos y hoy vamos a hacer una rutina de tarde-noche, ¿vale? Yo aún estoy de baja, me quedan muy poquitos días y lo que quiero es que veáis, bueno, pues como nos organizamos ahora, en estos momentos que Eider tiene 5 meses recién cumplidos y no a 3 años ¿Cómo nos estamos organizando? Esta es la forma que lo llevamos haciendo desde que Eider tiene 4 meses, ¿vale? O sea que ya tenemos un mes de asimilación y de asentamiento, ¿vale? Pero claro, unos días, dentro de unos días empiezo a trabajar, Eider empieza al cole ¿Y qué va a ocurrir? Pues que todo esto igual hay que modificar algunas cosas, sobre todo a nivel de horarios estas horas que os voy a marcar ahora, pues cambiarán Pero la esencia va a ser la misma, de todas formas cuando esté otra vez todo bien asentado volveré a hacer otro vídeo para que veáis, bueno, pues cómo se hace en ese momento Lo primero es que, bueno, acabamos de llegar del cole Noa está en la bañera Papi y yo hoy no tenemos gimnasio, así que hoy tenemos día en familia que son los martes y los jueves, suele ser así y los lunes, miércoles y viernes, que uno de los dos se va pues hasta las 7 de la tarde es tal cual veis ahora y a partir de las 7 de la tarde, pues lo que vais a ver lo hace uno, no hay más Ahora mismo son las 5 menos 5, como os he dicho, Noa está en la bañera y yo voy a preparar todas las cositas que necesitamos para mañana Uniforme del cole y lo que le voy a poner ahora, que es la ropa para estar por aquí cómoda Entonces la ropa ya la tengo, me faltan los calcetines y del uniforme lo que hemos retirado para lavar Lo voy a poner todo, porque es que así es la única manera que nos organizamos bien ¡Listo! Ya tenemos la ropa para ahora y el uniforme de mañana con las zapatillas listas Ya está todo preparado, para que mañana no hayan contratiempos ¿Qué has comido hoy en el cole, Noa? Eh... no has comido nada ¿No has comido nada? No En el comedor, ¿qué has comido en el comedor? Ensalada Ensalada Otra cosa súper importante que he hecho y que no os he enseñado es preparar también el pijama de Eider Lo he dejado ya en lo que es su bañera y así ya está listo A estas horas Eider necesita hacer una siestecita A veces ya está durmiendo porque hace una muy grande pero hoy la ha hecho muy... o sea, hasta mañana Ha hecho una siesta muy grande Entonces ahora realmente necesita una siestecilla mediana Nada, un poquito, pues hasta las seis y media o así Son las cinco y diez ahora mismo Y vamos a prepararle el vive y a ver lo que se quiere tomar Una, dos, tres A ver, ayer comiste bocadillo Hoy ¿qué quieres? Puedes leche, fruta, sándwich o yogur ¿Qué prefieres? Leche Hoy leche, dibujamos ahí un vaso de leche Sí, después chocolate Vale, muy bien ¿Dibujas chocolate? Así, mira ¿Eso es un vaso de leche? Hoy chocolate No, el chocolate no pasa nada, no hace falta dibujarlo Otro día chocolate Claro, otro día ¿Vaso de Peppa o vaso de Niki? Dos Uno Uno de los dos hoy Yo quiero de Peppa Pig ¿De Peppa? Y ahora... Leche Una mucho ¡Guau! Vale, muévelo Ok Muy despacio, ¿eh? Ok ¿Cómo está? Bueno ¿Está buena tu leche? Hola, preciosa ¿Ya está el tema de tu baby? Y mientras yo he estado bañando a Noa Papi ha estado recogiendo toda la ropa La ha doblado Y ya tenemos listas dos lavadoras más Bueno Niño Merendado ya Mamá merendada también Está jugando con papi Eider La he dejado en el carro Le he puesto musiquita Y me he ido Y se ha dormido Y esto lo he conseguido Trabajándolo mucho ¿Cómo? Simplemente pues la dejaba Le ponía la musiquita Siempre Y me iba Renegaba Entraba Le ponía el chupete Me volvía a ir Volvía a renegar Volvía a entrar Así, 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 así Y cada vez que quiere dormir Lo hago de esta manera Ahora ya no reniega Ahora ya le dejo Hay algún día puntual Que a lo mejor reniega un poco Pero voy Y enseguida se duerme Importante es que tenga sueño Si no tiene sueño Evidentemente no se va a dormir Bueno Esta mañana Hemos ido a Kiabi Y hemos hecho unas compritas Y os las voy a enseñar Mientras el peque Juega La niña duerme Papá ya se ha duchado Mamá se va a duchar ahora Estamos a 6 de la tarde Y os voy a enseñar A las compritas Antes de guardarlas Mirad Esto es lo primero que he comprado Es un bolso maternal Es gris Con estrellitas Más oscuras Y bueno Me ha gustado mucho Porque lo veo grandote Mirad que ancho es Tiene aquí bolsillos Tiene aquí un bolsillo delantero Y dentro también tiene bolsillitos Sirve para el carro Porque mira Se puede enganchar Aquí tiene unas asas Para enganchar Para el carro Yo lo quiero de maleta Porque no así que tiene maletas Para cuando nos vamos Por ahí los fines de semana Pero Eider no No he aprovechado ahora Que estaban en rebajas Y me lo he comprado Y este pantalón estaba a 18 Y ahora estaba a 12 Y mirad Es de estos que tienen la cinturilla Que se abrocha aquí en nudete Es un color caldera Bajo es todo recto Que me ha dicho la chica Que se podía subir un poquito el camal Me encanta Además es muy afelpadita por dentro Me ha costado 15 euros Y bueno la veo perfecta Importantísimo Que no tenga capucha Porque por ejemplo Esta que llevo La llevo muy a gusto Esta es de decathlon Pero lleva capucha Y a veces pues Cuando me pongo la chaqueta Me incomoda He cogido ya alguna cosita de verano Por ejemplo Esta camiseta Que me ha gustado mucho Blanca básica Sobre todo la quiero para trabajar Aunque con vaqueritos Y eso también queda bien 4 euros Otra del mismo estilo Esta me ha costado 6 euros En un color ocre Un color mostaza Es que me encantan Este color Este tono me encanta El color mostaza Con corazoncitos Y me he cogido una para ya Para trabajar ya Esta me ha costado 5 euros Y es pues A rayitas rojas Y blanquita Anual he cogido dos cositas Le he cogido estas camisetas Había un montón de camisetas A 3 euros 2 euros Esta 3 euros Este igual Pero de la patrulla canina Que ahora mismo está Que le encanta la patrulla canina Y a Eider Además de la mochila Le he cogido estos pechitos Porque los usamos un montón Mirad que bonitos que son Uso un montón estos pechitos Cuando toma el biberón Que bonito esto 5 Son 6 euros Pues estas han sido las compras de Kiabi Seguimos con nuestra tarde Montañeros Otro trucazo Es Me estoy preparando ya la ropa para mañana Como quiero estrenar Porque soy así yo Que no aguanto Pues Voy a prepararme Las cositas Ya para mañana Y así es Levantarme Y Rápido Vestirme Todo esto facilita muchísimo Sobre todo Cuando tenemos Que ir al trabajo Al colegio Pero yo como Mañana me voy a levantar A la misma hora Para llevar a no al cole Y tenemos un día ajetreado Me lo dejo ya todo preparado Así que Estos pantalones Mañana que los estreno Vale otra cosa Eider ya está despierta Son las 6 y media creo Se ha despertado 6 y cuarto Una cosa así Más o menos Y voy a preparar ropita Porque mañana Vamos a tener el día momito Y ya me dejo todo preparado También para mañana El nene ya tengo el uniforme Mi ropa también la he preparado Voy a preparar la de la nena Repongo pañales Y de todo lo del bolso Y así me lo dejo Listo Vale pues ya lo tengo listo Conjuntito Tapatitos Pechito Body Y hasta el pañal Este es uno de mis Truquis truquis ¿Puedo entrar por este morro? Vale entra A ver Puede entrar A ver ¿Quién hay ahí? Hola Uy madre mía Me ayudas a llevar esto a la cocina Que es el biberón de la teta Si Gracias Gracias A ver Tienes que dibujar Hacer así A ver Así Una raya Aquí Venga hasta aquí Muy bien Muy bien Todo el rato Vamos a poner el pegamento Y pon ahí Ahí Me lo ponen mami Aún falta pegar Falta que se seque Mira aún está pegado ¿Ves que aún está en blanco ahí? Esta Póntelo Póntelo A ver Oh que guapo Ya te has vuelto a liar No aprenderás nunca Este es el color No te apetece hacer nada La rabia La rabia es de color Rojo Rojo Se va corriendo Y después de nuevo Uno Dos Tres Y cuatro ¿Cuánto va a sonar la alarma? ¿La alarma para ir a cenar? Sí Ahora son las ocho menos cuarto Así que en cinco minutos Suena la alarma y nos vamos a cenar Hoy como estamos todos en casa Cenamos todos juntos Eider es la que falta Es cuando se ha levantado Ha estado un ratito jugando y demás Como antes de dormir se había tomado un biberón bueno Nos esperamos a cenar La duchamos y ya se toma su vive final Así que Nada Vamos a empezar a recoger Porque va a sonar la alarma ya de irnos a cenar Vale Sí Ahora ya es la hora Y lo que vamos a hacer Estoy preparando ya la cama Ya lo dejamos todo aquí encima ¿Has de montar el gimnasio Eider? Y bueno Ahora lo que hacemos es preparar la Es estar lavando las manos Para ir a cenar Y Ahora os voy a enseñar Porque estamos haciendo una cosa Que ya lo hacíamos Vas a que ahora se ha puesto de moda Pero nosotros Llevamos haciéndolo muchísimo tiempo Y es El domingo Nos tiramos toda la tarde Nos tiramos toda la tarde cocinando Pero nos dejamos preparadas Muchísimas partes de las comidas y demás Excepto por ejemplo Pues hoy va a ser la hamburguesa Pues la parte de la hamburguesa La hacemos ahora ¿Sabes? Para que esté recién hecho Pero todo lo que podemos Nos lo dejamos Así que eso nos ha ahorrado Un montón de faena Porque ya tenemos Prácticamente la cena hecha ¿Te has lavado tus manos? Sí Y te las has secado ¿Vale? Pues sale ahora por el pechito ¡Sí! Para la mamá Este es para papi Muy bien Este y este Muy bien Ahora toma las servilletas A ver Y esta para papá Este para la mamá Ten cuidado que es de cristal Me había hecho calabaza asada Estamos haciendo un par de hamburguesas Para papá Y para Noa Yo tengo Bueno Tenemos aquí Huevos poché Que es uno para cada uno Y yo aquí dentro Se ve por ahí Tengo puré de verduras Preparando Mira Tupper por aquí Tupper por aquí Tupper por aquí O sea Un montón de tuppers Ya con todas las comidas hechas Lo máximo que podemos Y ahora Noa es su momento de dibujos Ahora le dejamos que mientras cenamos Que vean los dibujos Porque no los ve apenas en todo el día Y jolines Pues que tenga un rato El de Es un niño que come súper bien Que no le hace falta estar ahí Vale cena Vale vale Sino que él va comiendo genial O sea que bueno Pues es su momento De desconexión Y como estamos todo el rato Con él hablando Jugando y demás Pues tenemos un montón de momentos En familia Que no es preciso El momento de la cena Bueno mientras hay que hacerse la cena Papi ha venido Ha preparado ya La cama de la peque aquí al lado Ya con todo listo Chupetes preparados Nuestra cama abierta Y bueno pues ya tenemos todo preparado Todo esto son Truquitos que os estoy dando Para organizarnos Si no está uno de los dos Pues el otro tiene que hacer esto Pero un poco más ligero Eso sí es cierto Que no cenamos con ellos O sea no cenamos con Noa Ahora mientras él cena Pues tú vienes Preparas la cama Le abres la suya Etcétera Intentamos pues entre los dos Entre el que está Perdón Entre el que está Pues hacer todo esto Y no cenamos con él Sino que cenamos cuando llega el otro Voy a preparar la lucecita para Eider Y voy a empezar a preparar Lo que es el agüita Para Eider Vale una cosa que os quiero contar Es que habéis visto Que en el momento cuento Se ha puesto a Eider al lado nuestro Y es que es una forma De que ella vaya escuchando ¿Sabes? Entonces ella está ahí Y aunque estamos hablando nosotros Leyendo los cuentos Y ella pues mientras Va escuchando Eso le activa muchísimo El cerebro Vocabulario Etcétera Etcétera Nunca es tarde Para empezar O sea nunca es pronto Para empezar a contar cuentos Con Noa Empecé súper temprano también O te tumbaba Y yo le contaba cuentos O lo cogía Y le contaba cuentos Pues como hago con Eider A ver cómo te lavas los dientes Ya está Muy bien Pon un poquito de agua Límpiate los dientes Antes de dormir Venga Por arriba Por arriba Por abajo Por abajo A ver fuerte la lengua Ahora nos arremangamos Nos limpiamos las manos Muy bien Muy bien La boca también Aquí la lucecita encendida Y ahora él se quita sus zapatos Muy bien Muy bien Hola Pues Noa ya está acostadito Y ahora es el turno de Eider Bueno pues ya habéis visto Un poquito más o menos Cómo estamos en estos momentos Cuando he dejado a Eider Estaba No estaba dormida Pero estaba a punto de dormirse La he dejado Y poquito a poco Ha cerrado los ojos Nada Cuestión de segundos Hay días que le cuesta muchísimo más Hay días que le cuesta muchísimo menos Pero Habéis visto el tiempo Que la he tenido en brazos O sea La grabación esta son 13 minutos Y he estado dándole el biberón Manteniéndola un poquito incorporada Y la he dejado O sea que ya veis que no ha sido mucho Pero También os digo que llevamos un mes haciendo esto Con lo cual al principio Pues le costaba mucho más quedarse En el caso de que Le cueste Yo no me voy de allí Hasta que ella no está dormida Yo me tumbo en la cama Y voy tocándola Intento no hablarle Si habréis visto O sea no le he hablado en ningún momento Porque Leí que Al hablarle activas Una parte del cerebro Que hace que se activen Otra vez Que se pongan a trabajar Pero bueno que si se despierta No pasa nada Ha pasado El 50% de los días pasa Se despierta Y en ese momento Pues yo me tumbo a su lado Y ella pues está cansada ya Así que Como está cansada Pues Le cuesta un poquito más Pero Lo consigue Esta es nuestra forma De hacerlo Nuestra rutina De noche De tarde Etcétera Pero no quiere decir Que esta sea la mejor Ni muchísimo menos Solamente es que Como muchas veces me preguntáis Y me habéis pedido este vídeo Pues yo Lo hago Os lo enseño Y si alguien puede ayudarle Pues genial Por cierto Os he enseñado Mientras estaba durmiendo En el chupete Y es que este chupete Que es de suavinex Tiene el aro De una manera Que se ilumina Un poquito por la noche Pero creo que no se ha visto Bien en la cámara De hecho igual Hay algunas imágenes borrosas Porque Por la poca luz que había Pero claro Es que si no No se puede hacer De otra manera Y es nada El arito este Que es genial Porque por la noche Lo encuentra fácil Así que Lo quería enseñar Así un poco 10 menos 20 Niños dormidos Es nuestro momento De disfrutar Ahora ya Así que bueno Montañeros Mirad Me he preparado aquí La cestita Me la ha preparado papi Con agua caliente Agua tibia La dosis que toca Ya el pechito Y ahora pongo aquí El biberón Y ya me llevo esto A la habitación Pues nada Montañeros Hasta aquí el vídeo De hoy Espero que os haya gustado Mucho Si es así Os invito a que le deis a like Os suscribáis Si no estáis suscritos Y lo compartáis Con esas personas Que creáis Que puedan interesar De este vídeo Y ahora sí Montañeros Me despido Muchísimas gracias Por estar un día más ahí Acompañándome Un beso enorme ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!